Música Es tiempo de trasladarnos queridos amigos hasta la provincia de Loaiza del departamento de La Paz hasta el municipio de Luribay en el que nos trasladamos hasta uno de los extremos de este municipio como es el sector de Choqueza en el que se realiza la apertura del camino brindando progreso a esta población Música Música Reporte rural se traslada hasta el municipio de Luribay en el que visitamos la población de Choqueza, uno de los extremos de esta región donde se procede a la inauguración de la apertura de camino siendo una de las mayores necesidades para esta población ya que es uno de los mayores productores del departamento de La Paz brindando productos esenciales para La Paz, Oruro, Cochabamba, entre otros Si bien vamos a tener dos aperturas, es con un objetivo, Sascar hermano Alcaldeja, este compromiso, este objetivo tiene que bajar el camino hacia Subcentral Porvenir, queridos hermanos Y si Dios quiere todavía, nuestro compromiso es llegar a la colinda de cuarta sección maya Y si eso se cumple hermanos, esto se va a convertir en una ruta troncal Habíamos hablado hermanos en Subcentral Porvenir, si partimos de Subcentral Porvenir en una hora estamos en Cairoma hermanos en Salagraria Hermano Mario, esto va a quedar un recuerdo hermanos En ningún momento de la historia, esto si es posible, se va a escribir en obras, libros Hermanos, como quien habla, voy a hacer posible para que también ustedes nos apoyen hermanos honorables Dejaremos una huella, escribiremos lo que está pasando en las comunidades No simplemente de Choqueses, sino de todo municipio de Luribay Nosotros como choqueseños nos sentimos orgullosos, estamos donde estamos Porque gracias a ustedes también, Kunamtenincar hermano Luchos Escanja Sartaisnawa hermanos, cuanto más envidia hay, con más fuerza hay que ir hermanos Cuanto más crítica hay, hay que seguir con más fuerza hermanos Ese es nuestro objetivo hermanos Yo siempre le he conocido aquí hermano Central Agraria, hermano Mario Humildemente te hemos acompañado y nosotros vamos a seguir Y el pueblo de Choquesa siempre va a estar de pie Nunca vamos a decir que no somos así Hermanos, Tachpacha Comunidad Choquesa Chiquas en Iguazahual y Uruguay no son de nadie hermanos Tal vez si fuera una casa, hermanos, estamos invirtiendo Pero estamos invirtiendo para nuestras generaciones Y eso estamos conscientes nosotros Las palabras es igual que haces en un documento No ve entonces, yo creo que es un documento hermano Pero no hay que ir a la casa, no hay que ir a la casa Pero no hay que ir a la casa, hermanos Claro, no hay que ir a la casa, no hay que ir a la casa No hay que ir a la casa, no hay que ir a la casa Y vamos por hoy a la presencia, hermanos Transportar no más cuesta 10.000 o 8.000 lucas Así es, ¿no? No os lo voy a esperar Pero hermanos, con el consejo de la casa muy así Y si fuiste un documento de la casa y tu casa Y va por aquí un documento de la casa Y cuando llegue a la casa y tu casa Y yo creo que era un documento de la casa Y como por lo que era para la casa Y luego hay que ir a la casa Y aunque se pueda ir a la casa Y aquí tenemos que ir a la casa Y que nuestro recurre a la casa Y yo también lo tengo que ir a la casa Y además lo où the攻� eso cuando hay buen cariño hay que piores hermanos y también es linda gente hermanos como antes trabajábamos toda la noche no para tener algo digamos no pero ya vamos a seguir avanzando vamos a seguir trabajando no de una para los hermanos de una existe que digamos futa más semana más semana no hay autor en el gocó motor de este hermanos no lo único que se va a hacer con que te vas a mejorar la campaña de las camisas hasta ahora con hermanos pasa con el hermano está que se convirtió a las que hermanos a la gente y pobitas a cual que estos son hermanos mantas que hermanos claro marana ganan a mi hija hara que no hermanos no para paciencia trabajan hermanos que es lindo también hermanos de aquí Chocasa que tienen duraznos entonces este camino también nos va a beneficiar gracias hermano secretario general, gracias hermanos y hermanas por el cariño hermanos un día grande que estamos ejecutando un proyecto de apertura de camino y eso beneficia a la comunidad choquesa también es un lugar productivo entonces ese es el motivo que estamos haciendo la apertura de camino ya vamos a avanzar un buen tanto y esto va a acabar esta comunidad la verdad también los gobiernos municipales también ha estado con un problema de que ha habido cortes no nos ha habido cambios de autoridad por eso un poco estamos un poco flaco yo creo que para el año ya vamos a estar estables y con eso vamos a seguir llegando a todas las comunidades que son productivos como ustedes lo ven como ustedes lo ven durazno maíz alberga cebolla repollo todo papa todo entonces esa es la mira también que estamos viendo para sacar a las ciudades somos una zona productiva en Uribay entonces es más conocido como la diferencia de los departamentos de otros departamentos llegamos a La Paz llegamos a Odur hasta Santa Cruz llegamos entonces es la finalidad la producción los hermanos alegres están contentos lo que hemos empezado como estamos en primera gestión ya estamos ejecutando no simplemente estas comunidades otras comunidades ya estamos echando con apertura el mismo apertura de caminos y eso se trata la producción entonces cuando no hay camino van ahí la producen no hay donde sacar pero si hay camino entonces ya sacamos la producción